La ubicación es cercana al metro pero horrible. La gente muy fea. El primer día justo afuera del hotel nos quisieron asaltar tuvimos que correr a un restaurante a pedir ayuda. El segundo día saliendo del hotel nos robaron la maleta una persona que pasó corriendo. Situado en un barrio de gente de color muy bullicioso. Por la noche mucho follón. En las tres noches que estuve nunca tuve ningún problema. Pero el barrio no te da confianza. El hotel no tiene más servicio que el de dormir. En el cuarto de baño literalmente no puedes abrir los brazos. Llegué al hotel y mi habitación estaba muy fría. Hotel muy incómodo, poco actualizado y personal poco acogedor. No lo recomiendo. Y arriba donde room was very cool. Very incondortable hotel. It's not modernized. Uno el coming staff. Y don't recommend you. No me gustó nada porque las fotos que vi en internet no correspondían a la habitación que me dieron. Y está en muy mal estado. Las paredes del baño están todas rotas y sucias. En verdad no creo que vuelva jamás a hospedarme en ese hotel. La habitación que nos otorgaron fue muy pequeña ubicada en el ático del edificio y sin aire acondicionado ni ventilador donde nos morimos de calor durante el día y la noche en pleno julio. La habitación que nos otorgaron fue muy pequeña ubicada en el ático del edificio y sin aire acondicionado. La habitación que nos otorgaron fue muy pequeña ubicada en el ático del edificio y sin aire acondicionado. Gracias por ver el video.